Bueno, pues comenzamos con la mesa redonda sobre el futuro del crecimiento. Me ha hecho Miren hace cinco minutos una crítica que creo que es muy pertinente. Me ha dicho que el formato que vamos a emplear es muy televisivo y es verdad. Seguramente es una cuestión generacional también, que comentaba ya antes. Pero bueno, es importante comentarlo porque en esta mesa no vamos a poder dar respuesta a todas las cuestiones que están candentes. Como mucho podremos aspirar a delimitar los contornos del debate para luego profundizar en trabajos posteriores. La metodología va a ser una invitación a la reflexión a cada ponente con algún aspecto que puedan aportar a este debate que José Sacristán de Lama resume muy bien con una frase que dice si crece se destruye y si no crece no funciona. Yo creo que es un poco la esquizofrenia cultural y sistémica a la que estamos instalados. Se propondrá una reflexión breve de diez minutos a cada ponente sobre un tema. Se abrirá espacio para que otros ponentes de la mesa puedan intervenir y luego habrá una ronda de preguntas del público. Comenzamos con Yayo, que por cierto la quiero presentar. Yayo Herrero es antropóloga social, es muchas más cosas, dirige la Fundación Fuen y sobre todo es uno de los referentes en el Estado español del ecofeminismo y una persona encantadora. Y comenzamos con ella con una pregunta que es clave, tengo que decirlo porque soy fan. El crecimiento no es solo una lógica económica sino que también es un hecho social total, como los antropólogos dicen, que configura imaginarios, configura cosmovisiones, configura instituciones culturales. Y quería un poco que nos comentases cuáles son esos pilares antropológicos que constituyen el crecimiento y hasta qué punto nos atan como para que estos debates se puedan tener a nivel público y tener alguna posibilidad de ganar en el plano político. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. No me entretengo mucho porque tenemos muy poquito tiempo. A ver, en el plano antropológico, si pensamos cuáles son los elementos o cuáles son los pilares que sostienen la vida humana, en el plano más material, más material, nos encontramos con las relaciones con la naturaleza, es decir, somos seres profundamente codependientes y también las relaciones entre las personas, somos seres radicalmente interdependientes. Esta tarde, cuando hablemos más de la perspectiva ecofeminista, abundaremos más en ello. Esto significa que la vida humana y su organización, el metabolismo social, está de alguna manera condicionado a estos límites biofísicos de los que venimos hablando ayer y hoy, por una parte, y también está condicionada a la radical vulnerabilidad de cada vida humana en solitario. Es decir, somos seres radicalmente sociales que construimos la vida en común porque cada vida humana en solitario es imposible. Lo que sucede con el modelo capitalista es que, como tal modelo, no es solamente un modelo de producción, es un modelo también político, como se señalaba muy bien esta mañana, es un modelo que ejerce o en el que existen determinadas relaciones de poder, pero también es un modelo que configura una forma de ser persona. Es decir, la organización capitalista, a través de su modelo de producción, de su modelo de crecimiento, de su individualismo, configura una cierta antropología, fabrica una forma de ser persona. Y ahí tenemos también algunos elementos, juntos con los del poder, con lo que yo coincido radicalmente, y la política, tenemos algunos elementos sobre los que trabajar. Por perfilar muy rápidamente algunas de estas cosas, que espero que puedan de alguna manera sugerir algo, porque no me da mucho tiempo a explicarlas, tenemos, por ejemplo, la propia noción de producción. ¿A qué le estamos llamando ahora mismo producción dentro del sistema capitalista? A toda aquella actividad que se hace en la esfera mercantil que permite que crezcan los agregados monetarios, medida estrictamente en términos monetarios. Esa producción, por ejemplo, no incorpora ni valora como riqueza, por ejemplo, la fotosíntesis, o por ejemplo, el ciclo del agua, que son procesos sin los cuales no puede existir la vida ni tampoco la economía, pero no son contabilizados dentro de ella. Y puesto que no son contabilizados como riqueza, tampoco son dentraídos o se echa de menos cuando se destruyen. O el trabajo, por ejemplo, que realizan millones de amas de casa dentro de los hogares y no tiene reflejo en las cuentas de los sistemas. Son una aportación de cantidad ingente de bienes y servicios sin los cuales no se puede vivir, pero no cuentan como producción. Cuando solamente contamos como producción aquello que se traduce a términos monetarios, lo que hacemos es, como sociedad, dejarnos de preguntar sobre la naturaleza de la actividad que sostiene esa producción. Y por tanto, dentro de nuestro modelo, podemos terminar llamando producción a la fabricación de bombas de racimo, como llamamos producción al cultivo del trigo. Lo que sucede es que, como medimos con la misma unidad ambas producciones, es decir, en euros, dejamos de tener herramientas antropológicas para discriminar entre la utilidad de ambas producciones. Por tanto, acuñamos un modelo o una dinámica o un concepto de producción que se desvincula de la corteza terrestre y de los ciclos naturales, se desvincula de las necesidades de los cuerpos y también se desvincula de la satisfacción de las necesidades humanas. Es decir, el modelo capitalista produce y cuenta lo que se agrega, pero se supone que es en otro lugar, y esta mañana se señalaba muy bien, donde se desencadenan esas luchas de poder, esas luchas de clase que yo creo que tienen una vigencia absoluta para poder satisfacer las necesidades de todos y todas. Por eso, a mí me parece que esta mañana, cuando estábamos comentando, y a mí me ha resultado muy sugerente toda la sesión, y a veces aparecían visiones como contrapuestas que yo creo que, sin embargo, permite el establecimiento de puentes entre ellas. Cuando vemos cómo en los últimos años, desde los años 70, y nos mostraba Vincenzo Navarro en su presentación, han disminuido las rentas del trabajo, que han disminuido de forma importante, y sin embargo, en buena medida, parte del crecimiento económico de las tasas de ganancia han venido a cargo de la economía financiera y de las burbujas, claro, podemos unir muy bien, y hay un diálogo fecundo, entre ver cómo esas rentas de trabajo de la economía real disminuyen, a la vez que aparece la propia crisis del petróleo en los años 70, y en la propia economía real empieza a tener dificultades para generar producción de bienes y servicio con cargo a materiales, con cargo a minerales y con cargo a energía, que se encuentran en declive, como comentábamos ayer. Por tanto, aparecen todos estos procesos de acumulación por desposesión en varios ámbitos, que no solamente en la explotación del trabajo remunerado, sino también en otros ámbitos, como son los hogares, o como es toda esta dinámica de desposesión a la que se refería Miren. Cuando, por tanto, retomamos el concepto de clase, que a mí me parece extraordinariamente necesario en el momento actual, precisamente para poder articular un contrapoder, una resistencia, que pueda revertir, digamos, esta apisonadora, esta doctrina del shock que nos está pasando por encima, si incorporamos, creo yo, la dimensión material, también se hace muy complementario este trabajo. Dentro de la economía ecológica se maneja un indicador, que es la huella ecológica. La huella ecológica es la traducción que se hace a unidades de superficie terrestre de la cantidad de materiales, energía, que se utilizan para sostener un determinado estilo de vida. Si ahora mismo toda la población del planeta tuviera el estilo de vida material, me estoy refiriendo a estilo de vida material, que tiene la media de una persona en el Estado español, nos harían falta tres planetas, como un noruego, cuatro, como alguien de Estados Unidos, cinco, y como alguien de Kuwait, doce. Y tenemos un planeta y maltrecho. Esto quiere decir que cuando en algunos territorios se vive, no por encima de las posibilidades de cada una de las personas, como decía Rajoy, que a mí me parece una aberración, sino por encima de las posibilidades materiales de sus propios territorios, inevitablemente se hace a costa de los recursos naturales de otros. Por eso, las vallas que impiden la entrada de personas migrantes al Estado español y en conjunto a Europa, son vallas que, sin embargo, sí que se abren y se cierran todos los días para que entren los materiales, los alimentos y la energía que vienen de los territorios saqueados. En ese sentido, voy a ser un poco provocadora, la verdad material que se esconde detrás del capitalismo en los tiempos de la translimitación es puro fascismo. Cambiemos huella ecológica por espacio vital y lo que tenemos son, de alguna manera, que algunos sectores amparados por el poder económico, poder político y poder militar, siguen pudiendo sostener sus estilos de vida material porque directamente se desencadena una dinámica que desposee, que expulsa a los márgenes de la vida y que, en definitiva, en el extremo, mata a amplios sectores de población. Si no está activa la lucha de clases, si no es vigente la lucha de clases, que venga alguien y demuestre lo contrario. Yo creo que tiene una importancia, lo que se señaló esta mañana, es extraordinaria para poder articular las resistencias. En la parte buena, y ya voy terminando, en la parte buena, decir que cuando... Yo creo que tenemos que trabajarnos mucho más los conceptos. Yo no soy para nada una persona obsesionada con la defensa de categorías o de palabras. Y si la palabra de crecimiento, como se decía, no funciona, no la usemos. Es decir, no la usemos. Pero lo que no podemos, desde mi punto de vista, es llamar catástrofe o catastrofismo al dato. Que se produce, que se está produciendo ya una reducción de la esfera material de la economía es un dato que viene proporcionado por todas las categorías y la comunidad científica en diferentes ámbitos de la vida. Lo que será una catástrofe es abordar esa disminución, esa reducción de la esfera material de la economía en clave capitalista porque conduce al fascismo y a la expulsión. Y, por tanto, necesitamos un camino socialista de forma clara que incorpore y que tenga una dimensión material completa de lo que está pasando precisamente para poder jugar ese juego de poder. Es decir, precisamente para que ese ministro de Economía pueda, en todos los sentidos, tocar tierra. Tocar tierra en el sentido de hacer propuestas viables y tocar tierra en el sentido de que sean propuestas que se ajusten a los límites de lo que tenemos. En ese sentido, yo creo que la gestión de la demanda, abordar temas del binomio energía-clima, pensar en la nacionalización de recursos básicos que son necesarios para el sostenimiento de la vida, pensar en el cambio del modelo agrícola. Y en todos esos ámbitos, como se decía también esa mañana, hay propuesta elaborada. Sería muy vanidoso decir que hay una hoja de ruta porque no la hay. Pero, desde luego, caminos para saber, como dice Naomi Klein, que dice que el miedo solo paraliza cuando no sabes hacia dónde correr. Yo creo que pistas para saber hacia dónde correr tenemos. Y tenemos que crear ese contrapoder para hacerlo. Y deciros, por ejemplo, que dentro del ámbito sindical, por esas tensiones que a veces se establecen entre el mundo del empleo y el mundo del cambio, del metabolismo económico, que yo creo que, además del modelo productivo, que además hay que hacerlo con un exquisito cuidado y protección a las personas empleadas y a las no empleadas también, ya va siendo asumido. Yo os animo a que leáis, por ejemplo, el documento que ELA y LAB van a llevar a sus próximos congresos. ELA, LAB y SK constituyen la mayoría sindical vasca, que han sido, desde mi punto de vista, los modelos sindicales que han establecido un mejor pulso frente a otros sindicatos que han asumido esta paradoja de que son los empresarios quienes crean la riqueza que haría revolverse en su tumba a todo el movimiento obrero si lo pudieran escuchar. Pero LAB, ELA y SK están abordando el reto de pensar toda la cuestión de la necesidad de la reproducción cotidiana de la vida que se hace con cargo al cuidado y toda la dimensión material que ofrece la mejor información científica que tenemos ahora mismo disponible. Es decir, ya hay sindicatos que están dándole vueltas a este tema, al menos en el diagnóstico, al menos no negándose a mirar la realidad y, por otro lado, pensando una cosa extraordinariamente difícil, que es cómo hacemos política sindical, cómo establecemos criterios de justicia, cómo hacemos políticas económicas. Y yo creo que en trabajos como los que antes mostró Vincenzo Navarro, en trabajos como los que se han hecho en la elaboración de la propuesta y en lo que podamos construir entre todos y todas, tenemos un montón de caminos para darle la vuelta a esta situación que nos apremia. Gracias. Se abre un espacio a la mesa para intervenciones, críticas, preguntas, lo que queráis. Yo creía que ahora teníamos que responder a la pregunta que tú hacías. Sí, bueno, la idea era en cada bloque podéis hacer una pequeña intervención a la breve ponencia del otro compañero, pero bueno, si queréis podemos hacerlas todas seguidas y unificarlas al final casi mejor, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Bueno, pues Vincenzo, un poco en la línea de lo que comentaba Yayo y teniendo en cuenta que esta mañana has planteado algunas cuestiones que son extremadamente pertinentes sobre muchos de los déficits que el ecologismo a veces tiene, al no darse cuenta de que detrás de toda esta cuestión hay un conflicto fundamental de relaciones de poder. creo que desde el ámbito del decrecimiento del ecologismo eso se podría asumir siempre y cuando al mismo tiempo desde otros ámbitos y un poco jugando con esta polarización caricaturesca del debate de esta mañana se asumiese que incluso en el caso de que desde el mundo del trabajo lanzásemos una ofensiva potente que nos permitiese reconquistar posiciones el tipo de vida cotidiana que podría dar lugar ya no es el tipo de vida cotidiana que fue posible en los años 50 porque los límites ecológicos del planeta son limitados esa es la respuesta típica que te darían desde el decrecimiento ¿qué críticas le harías tú a esa posición? de que incluso en una vía socialista ya no tenemos margen de maniobra para vivir vidas cotidianas como las que se vivieron en la segunda mitad del siglo XX Bueno, en parte ya intenté responder esta mañana lo que pasa es que siempre hay un coste cuando comienzas una sesión a las 10 de la mañana un sábado me alegra ver tanto lleno éramos 25 acá o sea que perdón pido perdón a los 25 que estaban acá porque voy a repetir para que el 100% lo venga de nuevo pero hay coste de ser el primer ponente bueno como decía yo creo que ese debate de crecimiento no crecimiento no es el tema porque depende mucho qué es lo que se entiende por crecimiento el contexto político en el que ocurre el crecimiento y qué indicadores se utilizan para vivir lo que se llama crecimiento o sea que esto yo creo que es una falsa dicotomía y lo que me preocupaba es sobre todo la utilización política que se hace porque recordarán que el énfasis es que el contexto político las relaciones de poder entre las cuales las relaciones de poder de clase son claves es fundamental para entender todo incluso lo que se llama crisis ecológica y en ese aspecto sí que me preocupaba que incluso el lenguaje de que los límites de la energía que existen mire hay siempre un poquitín de maltusianismo en esa frasiología recordar que como se decía en la segunda parte de esta mañana de que Maltus bueno no hablo de colapso pero casi cuando dijo que bueno la población llegaba a un nivel que se moría de hambre porque no había suficiente alimento esto no es colapso pero para mucha gente sí que lo es o sea que desde ese punto de vista esa imagen y recordaréis que en los años 70 los que estaban en la vida activa entonces el maltusianismo era la ideología dominante precisamente frente a las revoluciones que estaban ocurriendo en el tercer mundo yo tuve el enorme privilegio de asesorar al presidente Allende y cuando el presidente Allende nacionaliza el cobre la industria del cobre en Chile el New York Times escribe una editorial diciendo que es una postura ideológica totalmente relevante porque el problema de Chile es que el crecimiento económico está saliendo fuera de los controles o sea el maltusianismo fue la filosofía de la actitud de poder para defender el imperialismo pues mira a veces me preocupa ese énfasis en que hay un límite en cuanto a los recursos maltus decía es que no hay suficiente alimento pues mira ustedes hoy el mundo crea suficiente alimento para alimentar 20 veces el tamaño de la población mundial y de ahí que hacía hincapié que no se subestime la capacidad de la creatividad humana para crear recursos oiga la energía solar no creo que nos vaya a faltar el viento no nos va a faltar las formas de energía renovables no creo que nos vaya a faltar entonces por favor vean siempre que se haga una cosa u otra depende del contexto político lo que me llevaba a hacer la tesis que pareció que era muy polémica que el paso al socialismo es esencial para que se pueda resolver el problema ecológico o sea que las reacciones de clase y decía que las clases populares tienen que tener el protagonismo como agente en aquel cambio rompiendo con la situación actual esto es y lo decía no con un convocado para el turista totalmente científico intentaba mostrar datos que a mí se me lo dijo usted que es pero mío soy científico ¿me explico? y desde el punto de vista esto es la la situación que creo que es muy 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 relevante ahora bien el problema que hay y me alega muchísimo que Marx haya salido tanto desde las 10 de la mañana hoy pero vamos a ver también se ha citado a mi muy amigo David Harvey en realidad David Harvey cuando llegó a Hopkins no era marxista venía de Oxford era un geógrafo humano y nos hicimos amigos y en mi casa yo daba unos seminarios con los amigos del capital y le gustó y ahora el gran experto del capital que me encanta y lo hace mucho mejor que yo pero con David hemos hablado mucho de esto o sea que en ese aspecto Marx escribió dos volúmenes pero que tenía que escribir un tercero que nunca lo escribió y que era el análisis del Estado que es fundamental es fundamental la dimensión política que es oiga y cómo lo hará usted y cómo se va a hacer eso y ese es el elemento clave y es ahí donde en el movimiento obrero las dos tradiciones ha sido o la leninista que en contra de lo que usted dice en el mundo de su desarrollo ha tenido bastantes éxitos y ahí yo he escrito mucho y documentado de que el siglo XX ha sido mejor porque hubo socialismo en sus distintas versiones cogían indicadores de salud etcétera y en el mundo capital se ha desarrollado esta no era la vía no por falta de interés mío sino porque no veo que el barrio que nos rodea esté en esa línea y sin ese barrio no se puede hacer un cambio me refiero a las clases populares entonces hay la otra vía intentar hacer esa construcción no para conquistar el barrio de invierno sino de manera de ir estableciendo las bases que la clase de trabajo se la empodere a través de sus instrumentos y que dentro de aquel empoderamiento hay el estado de bienestar y aquí a mí se me criticó una vez y me molestó mucho ahora está humanizando el capitalismo hombre no jodamos oiga la clase trabajadora ha luchado sangre y sudo lágrimas para conseguir un servicio nacional de salud y esto la ha empoderado de manera que cuando la quieren debilitar desmontan el estado de bienestar la privación de los servicios en sanidad que ha sido muy bien expuesta antes por fines de acumulación de capital es un elemento preocupante pero preocupante es que el ataque al estado de bienestar no es tanto para conseguir mayor rentabilidad del capital sino para debilitar a clase trabajadora entonces desde el punto de vista oiga no es que estamos humanizando el capitalismo estamos estableciendo las bases para hacer el cambio hacia el socialismo y de ahí que están los países que tienen más derechos civiles laborales y políticos están más cercanos ahí por lo que decía esta mañana la evolución ha sido los que no quieren trabajo quieren trabajo los que quieren trabajo quieren tener un buen trabajo los que tienen buen trabajo quieren tener control de las condiciones de trabajo los que tienen control de las condiciones de trabajo quieren controlar la fábrica o el puesto de lugar esta es la vía y cuando gana capital va en el orden inverso para llegar a crear control el puesto de trabajo tienes que ya controlar bastante para que tengas el poder de enfrentarte con el capital esta es la dinámica o esto es socialdemocracia o como se llamaba esta mañana trampeando oiga no jodemos vamos a ir y usted a no ser que esa clase trabotea ese poder para poder enfrentarse aquí vamos a tener a las fuerzas conservadoras y liberales por todo el tiempo y es ahí que creo que es fundamental la cuestión no es de ingeniería social como la crítica que hacía una presentación anterior no es ah mire es como llegamos ahí y ese es el punto clave porque hoy la socialdemocracia está en la crisis tan profunda porque abandonó ese proyecto y la socialdemocracia tuvo dos puntos fracos en su historia uno es cuando abandonó el compromiso con la colectivización de los medios de producción esto fue un elemento clave ahí pero el segundo fue la incorporación del neoliberalismo en su en su proyecto político yo oh es que la socialdemocracia no no mire usted yo no yo ya estaba en desacuerdo con la socialdemocracia antes pero hombre sea justo la socialdemocracia creó el estado de bienestar y esto empoderó a la clase trabajadora ahora bien debido a la dinámica en que se había ya excluido la posibilidad de tomar los medios de producción como actividad colectiva entonces ha creado una situación en que los aparatos de estos instrumentos se han convertido en parte de la estructura de poder y adoptan el neoliberalismo mire que es fácil de entender y esto pasó en Estados Unidos en lugar de socialdemocracia hablen del partido demócrata de ahí que como expliqué esta mañana es una lástima que no lo lleve a más gente porque es una visión muy distinta que se les da aquí lo que pasa en Estados Unidos el problema el problema es que la clase trabajadora blanca vota a plan este es el problema este es el problema y por qué la vota totalmente lógico porque ha sufrido una víctima tremenda la clase trabajadora de Estados Unidos es una de las primeras víctimas del imperialismo estadounidense una cosa que no no es ha sido comprada por el sistema ponerme usted está sufriendo me explico y es ahí en esa dinámica que el tema clave es el político tomando una idea importante que ha comentado Vicente Hugo desde tu perspectiva como químico y como físico ¿cuáles serían los límites a esa esperanza en la creatividad humana que al final es una cuestión que tiene que ver con la esperanza en el desarrollo técnico pero no solo para solucionar algunos de los problemas que están puestos encima de la mesa no ideas como la de la desarrollación las energías renovables etcétera ¿qué límites ves así como a grandes rasgos para que ese tipo de camino pueda ser recorrido? mi perspectiva sí es un poco difícil de hablar en español ingles ingles una cosa que quiero decir porque yo no puedo explicar porque yo no puedo explicar porque yo no puedo explicar a fantastic speed First thing, second thing, that in Spain you can still speak about social justice, marxism, socialism, class struggle. You were speaking about lucha de classe, class struggle. This is completely impossible to mention in an English speaking environment. You cannot. Even in Italy it's nearly forbidden. You could still try, but in English, out. Here also. This is a very special place, maybe. I'm not so sure. I was surprised. I must say that you can still discuss these subjects. Because I used to consider myself as a left person, maybe still. But the debate during the last elections in the United States has so disgusted me. I must confess this. I'm so disgusted about the American left that I don't know if I would call myself anymore a leftist. Because really, 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 it was so bad, so poor, so self-contradictory, that really I was put off by all this. I don't know if you had the same impression. I mean, the campaign of Mrs. Clinton, that was really horrible. And the left was left without arguments. They could not say any reasonable argument for what they wanted. What do you want? I mean, what is the... Do you have a problem? Do you have an idea? Do you have something? This is... And I'm sorry for the... I think that there is a reason for this, that the left in general has a problem. I was discussing this in Italy, we can still discuss it a little bit, a little bit we can. And the problem is the left is all about distribution. And if there is nothing left to distribute, what do you do? You can only accuse the right of collusion with the Russians. But it is not so effective. And so we have this big problem, which would need to be discussed in a much more in-depth form. And I don't have time here, because we don't have time. But anyway, maybe we could do if I could speak as fast as the Spanish do. But I invite you to consider this point. And seriously, I've been debating this in my blog in Italian. It's if the left, we don't have anything to distribute, what do we do? And so the whole left movement in Italy, and also in the Anglo-Saxon courts world, has moved to a different line, which is resilience, transition town, local management of resources. This is, I would call it, the new left. Not anymore about social justice, not anymore about working class, not anymore about social security and all that. This is, I think, is an involution. Not a real involution, but probably is unavoidable. And you see, I cannot speak as fast as I would like to. And so I leave you with this question. Distribution of what exactly? And to close with the invitation to the reflexion, miren, in any case, it seems to be a alternative to neoliberalism, it seems to be more or less sensible to the issue of the limits. It happens to be a transversal, which is a thing that always puts on the table when we try to do a transformational policy, that is the framework of the possibilities that does the governance of Brussels, the framework of the UE, for any type of alternative to neoliberalism. So, a little bit if you could profundize in the need of a rupture with this framework, or if it is possible, going to the ground of the pragmatism political, to play within another Europe, another Europe. Well, I already told you to Emilio, before I start, that this is like asking you to give the cancer of the pancreas in five minutes, and that is completely like in the television, in two minutes you solve all the problems of the world, because to put these issues in five minutes, I think that it is, well, I think that it is wrong, but I said that I would like it and I will do what I can, but I want to protest previously. And, also, I almost like to play with the more fea, which is play with the European Union. The first thing is that if we are talking about capitalism and, fortunately, of the class and of all this type of questions, it is in that framework that we can only give answers to these questions. And, then, I think that the answers caen por sí mismas. In first place, I would like to take advantage of the answers to protest as much energy as I can on the deal that we are giving to the immigrants. And, then, so much the question, sorry, Emilio, but, how can we talk about an environment political and social that wants to give a response or that give possibilities to transform with the attitude that Europe is facing against the immigrants. I think that it is a shame to be european in this moment. I am a shame to be a part of the Unions or a part of the Unions European Union, although I have not had much to do with it, but I am a shame and I think that it is a bit to be a bit of what you have asked. The Unions European Union has not the most minimum intention to convert to a social that is able to give positive aspects to the population. But, in addition to that, that is so obvious, that I think it was impossible to mention it, there are other arguments. And I think that the most important is to say, there cannot be margin to social projects in the Unions European, because the Unions European is, from its beginning, the European capital, a capital that sought to restructure to finish the Second World War. That idea that the European was something that they wanted to build, that yes, that the cristian democratas of that time, of Gasper and all those people, that this was puramente the legitimation of the system. But if you study a little more the origin and the base of the European European, it is the European capital and it is still being it. And it is still being it. Because as the time has advanced it has been more in that direction. First, it is a European of the European and the European are all neoliberals in this moment. I don't think there is any one that is not more than to look at the character of the leaders. Every time I think I think the Mr. Juncker is the president of the European European that is the who treated with the transnacional of special plans so that they don't pay taxes. Well, what can you expect from the European 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 ? is to talk about the fiscal and they are legalized within their reality. What is Gibraltar? What is the Jersey? What is Andorra? And many more. It is a I think it is a cinese that is destacable. And above all, as another point I think if we analyze the economic economic propuse Unión Europea for all the member is obvious and evident it is a nature of the capital impone the model and the economic neoliberal in all the member and we know that these the increase of the poverty and the poverty and for me more important than the poverty and the capacity of the people of the world of of Unión Europea economic and not just political decision of the great power if they say you have to do this you have to do this you that the Unión Europea can be an instrument real of transform me very strange some author like Emmanuel Tad says that the who is radicalizing is the dominion of the system not the dominion by the system well more points todavía the Unión Europea has never had never and never a political social the United Europea have had a political social more progressista but the Unión Europea as institution no only the fund structure that come from the 60 and in the marco of a absolutely ridiculous show that they are disposed to dedicar fondos sustanciales to the countries that need or the social more needed when they entered 10 new and two more after they have disminuished the percent of the presup in lugar de aumentar with which there is clear that there is true that some countries have had and have a more progressive but never the Unión Europea as institution and there is important in the crisis recent and the episode of the debt we have seen the position of the Commission and also of the Parliament because the Parliament happens like the policía well it seems that we are more suave well yes the first that have to do is to not paint much with very reduced aid and the aid that comput the Unión Europea which were 800 mill millions at the beginning resulta that I citando de memoria and I don't give data well it were 650 000 the sum of the aid of the countries and it were 60 000 only the Un Europea that were pura filfa puro escaparate después las exigencias con los estados cuanto más necesitados estados los estados bueno no tenemos nada más que mencionar Grecia pero es que a nosotros después de todo el esfuerzo que nos han exigido y nos han impuesto pues todavía nos están diciendo que tenemos que hacer más reformas laborales que tenemos que hacer más recortes o sea que realmente están insistiendo en una política económica totalmente dura y cruel sin la más mínima mención a la redistribución de la renta o de la riqueza ya dicen que no les parece bien la desigualdad pero tiene que ser que mejore la desigualdad sin que cambie nada más eso es totalmente imposible no en cuanto a política internacional la Unión Europea se ha expandido a medida que les interesaba a los países centrales la entrada de los 12 países del este es una entrada que no se podía suponer de ninguna manera para que entraran España y Portugal armaron un lío increíble para que teníamos que cumplir no sé qué condiciones y después como resulta que les interesaba a ellos que entrasen los 12 países del este ellos quieren decir Alemania el Benelux y Austria principalmente Finlandia quizá bueno pues resulta que han entrado de golpe sin aumentar el presupuesto disminuyendo planteando una lucha clara entre los países del sur de Europa y los países del este dos periferias y que luchen las periferias entre sí por otra parte respecto a los demás países del mundo están estableciendo acuerdos bilaterales con los países más pobres después del fracaso de la ronda doja de la OMC están estableciendo todo el tiempo acuerdos bilaterales en los que lo más importante es la apertura de esos otros países para los productos de la Unión Europea y escasamente al revés luego yo no veo no veo mucho cómo mejorar la situación social a través de la Unión Europea es verdad que la Unión Europea tiene un discurso porque pretende legitimarse yo muchas veces digo que debe tener unos expertos en lenguaje increíbles porque utilizan un lenguaje que nunca dice lo que de verdad dicen nunca dice lo que de verdad hacen entonces legitimarse sí que se intentan legitimar y especialmente para el tema de este seminario yo diría que quieren legitimarse respecto al medio ambiente sobre todo al medio ambiente y es verdad también creo yo no sé mucho de ese tema pero que son menos brutales respecto al medio ambiente que Estados Unidos Estados Unidos es todavía peor bueno pero el que sea todavía peor no resuelve nada seguramente ellos debido a que las poblaciones de la Unión Europea especialmente los países más ricos los nórdicos y Alemania hay una opinión pública preocupada por esos temas y entonces quieren dar respuesta y para legitimarse tienen que decir pero si miramos a los hechos también yo creo que habría que tener en cuenta que como esos países ricos son altamente deficitarios en petróleo y tienen que recurrir más a las renovables pues son más progres son más progres respecto pero es puramente por hechos concretos si se revisan los acuerdos de las cumbres por ejemplo y la más última y la más reciente la de París bueno vosotros sabéis mucho más que yo en eso pero a mí me parece que no han hecho gran cosa que no han sido tan bestias como Estados Unidos vale pero es que no ser muy bruto muy bruto muy bruto no quiere decir que uno es suave entonces yo creo que esto supone muy poca cosa entonces en ese respecto yo no tengo ninguna esperanza creo más bien que es a través de la política de los partidos perdón de los países y de los grupos sociales de los países y la política que tenemos que trabajar en los distintos en los distintos países como se podrá avanzar en cualquier dirección pero esperar de la Unión Europea porque de vez en cuando dice algo que habría que aumentar los impuestos de no sé qué y luego miras y ahí está la tasa Tobin más muerta de asco que no sé cuánto desde hace dos mil años en que se aprobó que iban a hacer no sé yo creo que la Unión Europea es puramente legitimadora y en cuanto a las implicaciones reales de una ruptura esta voy a acabar muy rápidamente porque me parece que es como preguntar qué haríamos en la sociedad en Marte cuando estemos en Marte qué tipo de sociedad en el sentido de que es absolutamente prematuro yo creo que la pregunta se hace partiendo del supuesto y la pregunta la hace es que ello conllevaría una mejora real de nuestras sociedades si esa es la hipótesis de partida yo diría qué puede suponer la salida de la UE si no cambia nada más y de eso lo vamos a ver muy claro en el Brexit o sea los países que están en la UE o los países que no están si nada más cambia da igual yo realmente creo que todo el debate que hay y en el Estado español y en Cataluña es muy importante el debate sobre si salimos de la UE o no salimos de la UE o salimos del euro o no salimos del euro a mí personalmente me parece una pérdida de tiempo porque creo que realmente es un tema que no es relevante en este momento en primer lugar porque nada cambiaría si solo salimos imaginemos que hay mañana un milagro por no decir un cataclismo y al día siguiente ya estamos fuera de la UE y qué realmente no me parece que cambia nada hay muchos países que no están en la UE y son países muy parecidos a los nuestros hay 26 que están en la UE y unos son más exitosos y otros peor o sea el estar en la UE no les ha resuelto problemas a los más pobres o no nos ha resuelto el tema no es salir o no sino qué tipo de sociedades queremos construir y la pertenencia a la UE no es definitoria en este aspecto no es desde fuera que cambiaran nuestras sociedades sino por lo que se logra en el interior de estas en 1992 creo que fui la única periodista en España la única economista en España que dije que no necesitábamos entrar en la UE en el euro y eso quedó como una especie de monumento a la estupidez o sea muchos creyeron que era un monumento a la estupidez y a lo peor no fue pero ahora a mí no me parece en absoluto si el problema es entrar o salir si nuestras sociedades continúan en el capitalismo estamos igual el Reino Unido antes o después del Brexit va a ser exactamente lo mismo Noruega no está en el Reino Unido y es estupendo un país ¿por qué? pues porque tiene petróleo mucha riqueza natural y porque son 4 millones y porque son socialdemócratas desde hace 2000 años ¿no? es exagerando pero en Argentina o en Rusia igualdad que estén en la UE o sea son muy parecidos a nosotros en Argentina y no están en la UE o sea yo creo que la UE sí que nos está perjudicando mucho a las clases populares no estoy diciendo que no nos está perjudicando nos está perjudicando mucho pero no nos resolvería salir de la UE si no cambiamos por la sociedad y finalmente y para terminar supongamos que quisiéramos salir de la UE supongamos ¿eh? ¿y dónde están los mínimos juegos de fuerzas reales? ¿dónde tenemos la correlación de fuerzas que pueden llevar en esa dirección? bueno en el Brexit parece que van a salir sí pero el Reino Unido es muy diferente del Estado español por ejemplo ¿eh? y yo creo que gastar energías en ese tema es gastar energías en algo muy irreal para que hubiera una salida de la UE que supusiera de verdad una sociedad diferente tendrían que cambiar muchas más cosas en el interior en primer lugar tendríamos que ser una sociedad mucho más participativa porque es verdad que hoy estamos aquí unos cuantos pero todos los que estamos aquí tenemos mucha práctica de estar en muchos sitios con muy poca gente y aunque se vote aunque se vote hay que hacer tiene que ser la voluntad de hacer frente a lo que esta salida pudiera suponer en el momento que empezáramos a decir si salimos de la UE no tenemos dinero para pagar por el petróleo y va a haber menos gasolina querría yo ver cuánta gente se queda conforme con salir de la UE eso no quiere decir que no sería un objetivo si lo fuera he dado otras razones para que no lo sean pero que no estamos muy preparados para salir de la UE por ejemplo la voluntad de la población de vivir de otra manera la disposición de los dirigentes es que estamos a millas a millas por eso digo que a mí me parece que salir de la UE sin cambiar el carácter de nuestras sociedades no me parece que conduciría a gran cosa lo que necesitamos no es preocuparnos por algo tan lejano sino luchar aquí y ahora por cambiar nuestras sociedades donde vivimos y donde estamos si esto cambia ya veremos si nos conviene salir o no de la UE creo que es importante dar un espacio a la réplica interna en la mesa y luego ya pasaríamos a las preguntas así que si queréis pues hacemos otra segunda ronda rápida si puede ser con algunas cuestiones que tengáis en vuestras notas bueno yo algún comentario breve porque no no tenemos mucho tiempo bueno en primer lugar algunos algunos asuntos que tienen que ver de nuevo con la cuestión un poco de los límites yo no conozco ningún estudio que diga que se puede dar de comer a 150.000 millones de personas que son 7.500 de millones por 20 lo que he manejado más bien han sido los estudios de la FAO y de algunas otras instituciones planteando problemas de crisis alimentaria es decir el modelo de producción industrial de alimentos actual es profundamente petrodependiente y energívoro el industrial otra cosa distinta es que pudiéramos apostar por aterrizajes digamos en clave agroecológica que también lo plantea la FAO en el interior de los propios de los propios países pero ahora mismo por ejemplo la media el departamento de economía aplicada de Sevilla sacó un informe sobre un poco los kilómetros que recorrían que recorría cada alimento como media antes de llegar a la mesa de una persona española y salían que como media vienen a recorrer antes de llegar a nuestra mesa una media de 6.500 kilómetros es decir teniendo en cuenta que el modelo de producción de alimentos ha dejado de ser un modelo renovable digamos con cargo a la regeneración de la fertilidad de los suelos y que es un modelo que depende mucho lo veíamos ayer cuando nos contaba Alicia como el fósforo es un elemento central que está ahora mismo en crisis y sin fosfatos no hay agricultura posible en concreto por ejemplo en el territorio español esos fosfatos se están extrayendo de la zona del Sáhara que explica también un poco el por qué los gobiernos de diferente color del Estado español no han tenido ningún tipo de problema jamás en apoyar a marruecos en la vulneración de los derechos del pueblo saharauí pero toda la cuestión del fósforo ahora mismo el ciclo del fósforo es uno de los ciclos que más se está preocupando en el ámbito ecológico porque de él depende una cosa tan básica como la reproducción de las plantas y parece obvio que la reproducción de las plantas es decir un año por decirlo metafóricamente sin cosecha global y no habría humanidad entonces la cuestión del fósforo y la cuestión del aterrizaje de la agricultura a un modelo que sea posible es decir que sea sostenible es importantísimo referirme también que dentro de la propia crisis siria se ha destacado mucho todo el elemento de cómo ha caído tremendamente la extracción de petróleo pero ha sido menos destacado el proceso que ha habido de hundimiento de todo el modelo de producción de alimentos bajo plástico que existía en Siria que ha terminado entre eso y la dinámica del calentamiento global generando un estrés hídrico brutal que ha expulsado a todas las masas de población campesina a Alepoia a Damasco y de Alepoia a Damasco encontrándose con la guerra han tenido que salir también esos procesos de migraciones forzosas por pérdidas de hábitat que producen alimento ya están siendo cuantificados y son un problema grande sobre todo porque condiciona totalmente las políticas migratorias es decir ya es que va a haber gente que no va a tener hábitat al que ser repatriada y eso lo está trabajando bastante instituciones como CEAR y algunas organizaciones que llevan tiempo trabajando sobre esto de alguna manera relacionado por ejemplo tenemos todo el tema claro la energía solar el flujo del sol es un flujo y una aportación enorme y casi infinita mientras haya sol es una aportación tremenda y desde luego la energía solar y las renovables son la apuesta evidente es decir homo sapiens quiera o no quiera va a vivir con renovables como por otra parte hicimos desde hace 200.000 años hasta la revolución industrial pero lo que está claro es que la posibilidad de utilizar energía solar pasa porque existan estructuras de captación de esa energía solar es decir ya sean aerogeneradores cuando es viento o ya sean placas solares cuando estamos hablando de solar y fotovoltaica y esas placas solares sí que tienen límites ayer con Alicia veíamos también la situación en la que se encuentran elementos como el litio como el platino como el vanadio como el teluro el neodimio o el indio que son minerales que ahora mismo son absolutamente imprescindibles para construir todo el parque de infraestructura que haría falta para hacer una transición a las renovables entonces es un elemento de clase central debatir sobre el uso de esos minerales porque si no lo hacemos y los minerales compiten en otros usos puede que llegue un momento en el que sea físicamente inviable hacer una transición para las renovables que de alguna manera cubra las necesidades de las mayorías sociales entonces vuelvo a insistir en que lo material lo puramente terráqueo tiene también una importancia central desde el punto de vista de clase y por terminar por apuntar este tema no sé si leísteis hace unos días que salía en el periódico que de repente se había hecho ilegal el trasvase del tajo salió hace unos poquitos días en la prensa que sea ilegal el trasvase del tajo no quiere decir que se haya alcanzado un mínimo caudal hídrico de protección sino que es que literalmente no hay agua para poder trasvasar el agua del tajo y en esos trasvases que se han venido haciendo es el que sostiene la posibilidad de tener agricultura en muchas cuencas entre otros casos del segura o sea lo que quiero llamar la atención es sobre el hecho de que hay cosas que no son fabricadas por los seres humanos que no son producidas porque son de alguna manera generadas en procesos cíclicos de la naturaleza que pueden ser alterados pero no recompuestos ni fabricados ni reparados con capital que son esenciales para poder mantener la producción y ese elemento desde mi punto de vista hay que meterlo como un campo central de análisis material en la economía porque si no no hacemos un análisis material incompleto o sea hacemos un análisis material incompleto y eso creo que es perfectamente compatible con que luego haya un ejercicio que la clave sea un ejercicio de poder sea un ejercicio de cómo hacemos todo el tema de la redistribución pero anclándonos a lo que es posible producir para no generar expectativas porque yo creo que también la socialdemocracia un problema que ha tenido además de haber desatendido completamente a las clases obreras precisamente es tener dificultades bajo sus propios mecanismos que no confrontan con la propiedad de los medios de producción bajo sus propios mecanismos tener dificultades para generar un crecimiento que permita redistribuir por eso yo también creía que como decía esta mañana Vincenzo Navarro toda la cuestión de la propiedad de los medios de producción toda la cuestión en general de la propia propiedad es central porque si no se puede repartir excedente de crecimiento habrá que repartir la propia producción primaria es decir meterle mano a la propiedad bueno yo solo hacer unos comentarios aclaratorios quisiera subrayar que dentro de la historia del socialismo han habido muchas versiones del socialismo pero yo creo que sobre todo hubo la revolución bolchevique luego la revolución china luego se esparcieron varias revoluciones y en cada una la definió del socialismo y en el capitalismo desarrollado también hubo una evolución pero no es cierto que el socialismo se concentre sobre la distribución es precisamente el socialismo es el tema de quien controla la producción lo cual genera que tipo de producción se hace o sea que esto es el otro punto que hombre ahora tengo que defender a la izquierda estadounidense como sabéis yo vivo parte del año y también a la izquierda española que no se ha citado aquí vamos a ver en Estados Unidos había Bernie Sanders que adoptó una política de izquierda y que atraía mucho al voto de la clase trabajadora blanca y que el partido demócrata que no se puede definir por mucha generosidad que se tenga con el partido de izquierdas destruyó a Sanders y fue entonces cuando surgió más Trump pero todas las encuestas decían que Sanders hubiera podido ganar a Trump y Sanders se que estaba en la línea de cuestionar la revolución de las relaciones de poder hablaba expresionalmente de una revolución política y la clase trabajadora tenía gran atracción y tenía mucho más apoyo en la clase obrera que no la señora Clinton y en cuanto a España oiga es que aquí no se cita lo que pasa en España en España es el único país en Europa en que se canaliza el enfado no a través de la derecha sino a través de la izquierda hay una cosa que se llama Podemos independientemente de su simpatía o no hay unas nuevas izquierdas que están cuestionando incluso la visión de España como un nacional que sea plurinacional está cuestionando incluso indirectamente en cuanto a propiedad de elementos claves como la financia está hablando de la banca pública y está y aquí no se habla hombre por favor si se habla de Le Pen se tiene que hablar aquí de las nuevas izquierdas en este país por favor el sectarismo ya un límite o sea desde el punto de vista hay que la izquierda tradicional ha fallado hizo cosas buenas como el establecimiento del servicio nacional que es una gran conquista de las clases populares pero luego bueno incluso antes hubo unas políticas que le integraron al sistema y dejó de tener un motor transformador pero aparece no se va a la derecha aparece otra que son los herederos del 15M lo que decía esta mañana se han perdido una buena presentación los que no han venido porque había toda esa información que les presentaba y no quiero repetirme de nuevo pero vaya no puede aceptarse de que las izquierdas han fallado las izquierdas tradicionales han fallado pero están naciendo otras izquierdas que hay que reconocerlas porque sepan ustedes que el odio yo que he vivido en muchos países en muchos países y no he visto tanto odio hacia la dirección de esas fuerzas políticas como aquí cuando Juan Torres yo escribimos el programa económico de Podemos nunca recibí tanto odio personal incluso metiéndose con la familia con la cual estoy orgullosísimo mis padres estuvieron represalidos por el fascismo a unos niveles que nunca había tenido y Pablo Iglesias está diciendo un odio tremendo en este país resultado que va en buen camino es ahí donde la situación por favor reconozca esto o sea que si hablan de España tienen que ver que en España algo pasa diferente y esto también hay para capitalizarlo otra cosa vamos a ver estoy de acuerdo contigo pero vamos a ver no es que me van a poner aquí una etiqueta anti vamos a ver y ahí yo estoy diciendo lo que Barry Kasselman decía lo que hablaba antes Barry Kasselman dice esto oiga no es que hay hoy precisamente la estructura de poder en Europa está financiando a los agricultores para que no produjan más alimento en Estados Unidos no digamos o sea que hoy se paga en los países capitalistas a los agricultores para que no produzcan más alimento o sea se ha llegado a situación ahora llevas toda razón es que no solo es eso eso es la base pero es que es lo mismo que decía Maltus es que se va a crear hambre porque no hay pero es que estaba subestimando Maltus la creatividad humana para crear alternativas y la productividad aumentó considerablemente entonces yo creo y ahí hago yo una crítica a los partidos verdes porque oiga usted si pone la explotación de la naturaleza como elemento clave que Marx ya hablaba de ello por cierto entonces es que no entiendo porque usted no apoya un proyecto socialista en el sentido más ¿de acuerdo? entonces yo no entiendo que los partidos verdes en el Parlamento Europeo están votando a los partidos neoliberales es una inconsistencia en cuanto a esto esto es lo que estoy yo diciendo acá y nada más gracias as fast as I can because so many issues have been raised that I cannot speak fast enough to tackle of them so for the lady Mrs. Herrero who speaks so beautifully fast just one point and about the limits to resources and Alicia I hope you don't mind if I criticise you a little because in your talk you gave the impression of course you know this but the way you said it you gave the impression that for photovoltaics you need tellurium and silver which is not of course you can make photovoltaic panels without tellurium even without silver actually tellurium but most photovoltaic technologies base mainly silicon and aluminum and that's all what you need you can you use now you use a little silver in the backplate but you can make cells which work as well as almost as well as with plate plata not plate plata silver I make some confusion of Spanish and English in my head and so for this reason I think if you allow me that it is possible to recycle photovoltaics 100% and that's a case of circular real circular because really it's abundant aluminum and silicon you can do it forever in principle you know but this is a subject we would need a whole week to discuss that the answer for professor Navarro yes it's okay I understand that socialism is not just about distribution but if you allow me socialism shares with capitalism the same concept of exploitation of natural resources there's no change I don't see any difference honestly and no matter how imperfect was the Soviet Union in implementing socialism of course it was not ideal but if you look at the record of the Soviet Union in terms of exploitation you see the same disasters that the western capitalism would do even worse if possible so I think there is a problem here that neither socialism nor capitalism are facing this issue which is the over-exploitation that's really the main point and which would need zillions of years of very fast speaking and discussion the last point for me it's Cesarreta yes it's very nice to see that you see this problem just as I see in Italy the whole debate opposition and government is whether to exit the European Union and to abandon the Euro and as you said correctly and then what that's not a real debate it's just it's just hoping desperately that if we change something things will go better but there's no intelligence behind this debate everybody's convinced that if we leave the Euro we will go back to a mythical gold age in which everybody will be happy just like Mr. Trump thinks if we go back mining coal we will go back to a mythical age of Mr. Trump actually if you prefer okay thank you well 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 I'll be the last I'll repeat a little because what I wanted to put in question is that the left is much more than the distribution I think if something has to characterize a left is because we plantea a different model of society different and the model of society different is that is the system of production which is to say that I think that the distribution is a part that is that every model of production has been system of distribution I think I don't agree with that the point is that is true that the social is that the so depred as the capital is that now but Pero eso no quiere decir que las cosas tengan que ser siempre iguales y por lo tanto hemos aprendido mucho de muchas cosas y lo que hoy queremos pensar en el socialismo pensamos de otra manera. Lo que sí es evidente y eso sí está claro es que en el capitalismo las cosas van mal y que el aspecto de ecología está completamente desastroso, como nos ha explicado ya yo. Entonces, que hipotéticamente un sistema en el futuro que algunos le queremos llamar socialismo ha tenido algunos errores, sí, pero era en el pasado y ahora podemos tener, con esta experiencia se podría tener en cuenta. Y finalmente mencionar muy brevemente que yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho de que hay movimientos en España, que en España ha habido movidas también, solo que querría decir que no solo Podemos, sino que los movimientos sociales, yo valoro lo de Podemos, pero que me parece que los movimientos sociales, todo lo que ha habido como mareas, todo lo que ha habido como propuestas de nuevas formas de hacer, organizaciones como la PAC, toda la dinámica de movimientos sociales, hay muchas cosas afortunadamente, por eso yo creo que podemos ser pequeñitamente optimistas, en el sentido de decir, hay toda una dinámica en el caso del Estado español, hay toda una dinámica, a mi juicio, muy esperanzadora, de que si la cuidamos, la sostenemos y la expandimos, podremos avanzar en la dirección que quisiéramos avanzar, en el sentido de que se está innovando también la forma de hacer política, la forma de plantearnos los nuevos problemas, y a mi juicio por lo menos, dada la enorme, el cambio tremendo que se está dando en todas las relaciones sociales en el mundo, el capitalismo en esencia no cambia, pero de transformación de formas cambia enormemente, no hay más que pensar lo que ha pasado en el mercado laboral o lo que está pasando en el mercado de productos, incluso pues eso, el hecho de que los vaivenes del precio del petróleo que supone que tiene más o que tiene menos, entonces, frente a todo este mundo tan transformado, que se está con tanta turbulencia, no es una transformación buena, pero es una transformación, tenemos que aprender nuevas formas de hacer política, y yo creo que en ese sentido los movimientos sociales en este país y las cosas que han surgido, como pueden ser las mareas, como pueden ser las marchas por la dignidad, como pueden ser las plataformas de tanto sentido, es un pequeño paso en esa dirección, y en ese sentido creo que están pasando cosas en este país. Siendo las tres de la tarde vamos a dar turno de palabra, os rogaría que fueseis breves para evitar el colapso psíquico de la gente, y entonces en 15-20 minutos cerraríamos hasta las 4 y media, ¿vale? Como mucho 15 minutos. Sí, yo quiero decir que Maltus acertó en última instancia porque de hecho los límites existen, y esto no se puede negar. Entonces quiero decir que en una sociedad socialista se ha de tener en cuenta no solamente lo que produce en un tiempo más o menos limitado, sino las generaciones futuras, es decir, ¿qué país vamos a dejar dentro de mil años o dos mil años que la humanidad ha de subsistir? Entonces también pienso que es verdad que el sistema capitalista no puede solucionar la cuestión ecológica, pero también es cierto que, por ejemplo, la crisis climática que ahora es el problema principal que nos afecta y nos puede llevar a una catástrofe, y eso lo tenemos aquí cerca, es una cosa que afecta a todo el mundo, afecta a los burgueses y afecta a los proletarios. Es decir, es una cosa que puede ganar para transformar a la sociedad a los burgueses inteligentes que no quieren ver que sus hijos, o incluso ellos, vivan en un mundo insoportable. Bueno, eso es lo que quería decir. Sí, buenos días. Respecto sobre todo al profesor Navarro, a quien en realidad siempre he admirado ideológica y biográficamente, pero sí me gustaría que quedara claro que la creatividad humana no es infinita tampoco. Es decir, la creatividad humana también tiene límites. Hay cosas que no se pueden imaginar, o sea, que se pueden imaginar, pero son irrealizables. Porque la producción, la actividad, en la economía neoclásica se ha trasladado normalmente a la función de Cobb-Douglas, que claro, aquello lo permite todo, aquello no tiene límites. Y además tiene un factor que no se sabe muy bien qué demonios es. Entonces, algunos han metido ahí la energía, Aires y, con salsa no sé, Aires igual, y creo que también lo ha hecho Antonio García Olivares, han metido allí la energía y resulta que la productividad total de los factores, en el caso de Estados Unidos y en el caso de Japón, coño, cuadra, está todo correlacionado. Pero la producción, es decir, el hecho de generar productos o también servicios, en realidad lo que es, es materia, información y energía. Y cada una, y la información es la que menos límite tiene, digamos que ahí es donde la imaginación puede dispararse. Pero la materia y la energía son limitadas por la física y por la geología. Es decir, esto es innegable y esto limita. Y sí, y cuando digo por la física, básicamente digo por la termodinámica, que se traslada a la práctica con la dinámica de sistemas, que nos da un marco de lo posible y un marco de lo imposible. Es decir, hay cosas que son imposibles de realizar cualquiera que sea el sistema político. No puede ser. Entonces, claro que tenemos margen de libertad. Sí, pero no todo. También tenemos límites a esa libertad. Bueno, otra, sí, una última cuestión sería, un poco he visto por aquí flotando muchas veces el tema de la frontera. Es decir, cada uno cuando se instala, en dónde pone el límite de la frontera, digamos, geográfica o sociológica. Es decir, que lo pone la Cataluña independiente, lo pone en España, lo pone en la Unión Europea, lo pone en Occidente o lo pone en todo el mundo. Es decir, a partir de qué momento la vida de los… a partir de qué distancia la vida de esas personas, la naturaleza nos tiene que importar igual. Pero a partir de qué distancia la vida de las personas, deja de importarnos. Es decir, cuál es, digamos, el factor de descuento, no ya temporal, ¿verdad?, sino el factor de descuento espacial. Porque al final, dependemos, nuestras posibilidades y nuestra imaginación va a depender también de eso. A mí a veces estos tipos de temas me parecen muy interesantes, pero me dan insomnio, porque cuando me voy a dormir por la noche pues tengo muchas preguntas y dudas sin solución. Y entonces también creo que hay ciertos temas, como puede ser la lucha de clases, que considero que es muy importante, y otros temas como también son los datos científicos que arrojan, que hay unos límites que por sí solos, sin un ejercicio sensitivo o sin un ejercicio creativo o imaginario, son totalmente neutralizadores y me dan insomnio. Entonces, en ese sentido, extraño también un poco esto, ¿no? Justamente creo que a veces para solucionar un problema se ha de salir de la posición donde fue creado ese problema. Por lo cual, a mí me parece que la discusión va más allá del capitalismo, comunismo, sino también entra por una forma de generar deseo, por una forma de estar juntos, por una forma de generar ilusiones o replantearnos qué ilusiones y qué tenemos como, entendemos como desarrollo, como crecimiento. Pero también pasa por, como ya se ha mencionado, por la relación del hombre con la naturaleza y eso también pasa por la relación con nuestro propio cuerpo como ente natural. Entonces, no, no sé, bueno, eso. Sí, solo dos precisiones con esto de los límites. Se ha dicho que el sol es infinito, que tenemos el viento está ahí, el viento sopla donde sopla y el sol está ahí, pero lo que lleva por metro cuadrado y por segundo es finito. Y lo sabemos y solo tenemos que hacer cálculo de cuánta energía podemos sacar del sol. O sea, el tema no es que tenemos fuentes de energía, sino el tema es la capacidad que tenemos para explotarla, lo que se llama la potencia, que podemos extraer, ¿no? La energía por unidad de metro cuadrado y por unidad de segundo. Entonces, eso lo podemos calcular y podemos saber cuánta energía podemos sacar. De todas maneras, la energía eólica, la energía solar, son cosas antiguas, no son cosas nuevas. La única cosa nueva que la ciencia está explorando es la energía nuclear de fusión. Y ese es un problema que hace 50 años se decía que dentro de 50 años se explotaría. Y ahora el coordinador del proyecto ITER, uno de los grandes proyectos en Europa de ciencia, donde se están invirtiendo miles de millones, está diciendo que a lo mejor en el 2100 tendremos posibilidades de tener un reactor comercial. Vaya, no se lo cree ni él, porque tiene unos problemas muy serios donde realmente no hay solución o parece que no hay solución y esto está analizado y discutido. Luego, respecto a lo de los alimentos, una cosa que está pasando, y ya hay estudios ahora del 2017 de análisis donde el hecho de que el ser humano se dedica a cultivar y necesita monocultivos, eso va en detrimento de la biodiversidad del planeta. Y donde más está decayendo la biodiversidad del planeta es donde más se están intensificando los cultivos, sea para la producción de biocombustibles, sea para los alimentos. ¿Qué consecuencias tendrá eso para nosotros? No lo sé, pero la Tierra no piensa, la Tierra actúa y se ha acabado. Nosotros somos una especie más y, bueno, pues tarde o temprano nos pasarán cuentas. Esa es la única cuestión, el cuándo, eso ya es otra historia, ¿no? Pero esto es una pequeña puntualización respecto a si hay límites y yo creo que los deberíamos ser conscientes a la hora de planificar cuál es el estado que nosotros queremos tener de relación con la naturaleza, el sitio donde vivimos, nosotros estamos aquí 80 años y hemos de saber qué nivel queremos tener, qué nivel de felicidad y es lo único que debe contar para nosotros a la hora de establecer cuáles son las necesidades que necesitamos. A partir de ahí podemos extrapolarlo a todos los que queramos, pero esa es la cuestión que hemos de dirimir, es decir, qué relación queremos tener con nuestro entorno, porque somos parte de él, nada más. Si no hay más palabras, creo que es importante dar a la mesa un breve derecho de contestación o réplica, así que si queréis meteros con cualquier cosa. Yo dos pinceladas súper rápidas. Primero que con el tema de la crisis climática, es decir, potencialmente afecta igual a toda la sociedad, efectivamente. Lo que pasa es que también hay relaciones de clase y no lo viven igual. Es decir, hay un racismo ambiental y de hecho las grandes crisis climáticas, los grandes eventos extremos climáticos afectan en muchísima mayor medida a los sectores más empobrecidos, a unos que a otros. Es decir, hay un libro muy interesante que se llama La naturaleza, es un campo de batalla, que dice que frente a esta idea que yo comparto y que algunas veces se escuchan algunos partidos verdes que dicen que la ecología no es ni de derechas ni de izquierdas, efectivamente el ciclo del agua no es ni de derechas ni de izquierdas, pero la forma de relacionarse con la naturaleza tiene unas repercusiones sobre las personas que claramente tienen también posicionamientos materiales ideológicos concretísimos. Entonces, en ese sentido, matizar un pelín. Y luego con lo último que se estaba planteando, es decir, yo no he pretendido decir que ni el sol ni el viento sean infinitos. He dicho que hipotéticamente precisamente caen en un flujo mucho mayor que la potencialidad de ser captados a través de las placas solares y de los aerogeneradores. En ese sentido, lo que apuntas todavía incide más en esa cuestión de limitación previa. Y comentar simplemente, nosotros en Ecologistas en Acción, nuestro responsable de energía nuclear, o antinuclear obviamente, es uno de los responsables de investigación de energía solar de fusión. Estuvo durante muchísimo tiempo en el CIEMAT y ahora en el proyecto ITER. Es decir, quiero decir que es una persona que profesionalmente y científicamente es un físico que se dedica a investigar sobre energía de fusión, que alberga el sueño de que algún día lo tenga, pero que él, siendo investigador, tiene claro que es necesario frenar la dinámica actual porque incluso en el caso hipotético de que llegaran, no llegarán a tiempo. Es más, en el caso hipotético de que tuviéramos una fuente energética limpia, abundante e infinita, eso no quitaría para que los minerales que se extraen para el resto de las cosas, para que las posibilidades de tener suelo donde se cultiva, donde se producen cosas, sigan teniendo límites. Es decir, la energía es el vector que permite movilizar el metabolismo social, pero incide sobre una estructura físicamente limitada. Lo que quiere decir esto es que es un rasgo antropológico estructural del que no nos podemos escaquear de ninguna de las maneras y que es importante que lo tengamos en cuenta y lo interioricemos para poder construir sociedades socialistas. Porque si no, tenemos importantes problemas y propuestas y líneas, en principio bien intencionadas y absolutamente comprometidas, pueden fracasar estrepitosamente en el hecho de poder finalmente garantizar la satisfacción de las necesidades de las mayorías sociales. Bueno, rápidamente, eso para correcciones, que quede constancia, que yo me opuse a la integración de España al euro. O sea, que también se había otro economista. Pero es más, muchos más. El Partido Comunista votó en contra del euro. Por favor, que se corriga la historia. Segundo, vamos a ver. El tema aquí clave es de que la acumulación de capital, si es el tema prioritario del sistema, bien sea privado o público. Y ahí lleva razón que la Unión Soviética, en su dinámica, que la Revolución China intentó corregir a través de la economía, aunque creó nuevos problemas, era que la acumulación de capital, si se pone esto como primera prioridad, y el capitalismo es, por definición, va a ser a costa de la condición humana. ¿Me explico? O sea, que en ese aspecto, cuando hablamos de capitalismo, ¿qué joroba es capitalismo? Pues un sistema que pone la acumulación de capital como tema prioritario y a beneficio de una minoría. Así. Esto es. Y esa minoría puede ser el Estado. Y ahí estamos de acuerdo. Ahora bien, habiendo dicho eso, sí que abre la posibilidad. Y ahí sí, ya sé que esto, lo que voy a decir mañana, para hacer en los diarios. Cuba ha sido una nueva vía. No, Navarro está pidiendo que se haga en Cuba, en Cataluña. Ya, bien. Hay que ser objetivo. O sea, Cuba ha hecho una labor extraordinaria en el tema ambiental. Ves allí y velo. Y es un partido socialista, modificado, insuficiente, terrible, y no estoy pidiendo que Cuba se haga aquí en Cataluña. Pero hay que reconocer la verdad. Yo conozco Cuba y en el tema ambiental, no solo eso. El profesor Richard Wink, de MIT, que no es un izquierdoso, ha dicho que es ejemplar lo que está haciendo Cuba. Y en cuanto a la última nota que quisiera terminar, es que Marx ya definió que al final sea el barbarismo o el socialismo. Y ahora estamos en el barbarismo. Entonces, lo que hago a los compañeros ecologistas, que me ha encantado estar con vosotros, que piensen que es que la alternativa al barbarismo, puede que el amigo Carlos llevara algo de razón. Sumaros a este proyecto, porque es que si no, esto no se sale. Fin con nada, termino. Muy bien. Y Cuba es realmente un ejemplo de un ejemplo de suceso, de una manera de suceso, de una adaptación, porque los cubanos tuvieron que adaptarse. No tenían otra opción. Hay varias formas de adaptarse. Uno podría ser que matara la mitad de la población, y el resto tendrían todo lo que quedaba en términos de los recursos. Ellos elegían adaptarse, que es un buen ejemplo. Este idea de que tiene problemas... ¿Tú sabes que matara la mitad de la población? No. No. Estarían ser posible... Si te fijas la falta de recursos, como en Cuba, en Cuba tienes un problema con los recursos, ¿cómo resolverlo si no tienes suficiente recursos para todos? Uno es compartir el otro, el otro, el otro, la otra. Pero los cubanos no hizo eso. No estoy diciendo que... Que no se puede hacer eso. Hay una suspición que los americanos hubiera hecho algo diferente. Pero no me voy a decir eso. So, para que sea muy rápida, porque es otra cosa sobre España. No solo que hablo así, pero hay muchas cosas que hablo, que su reunión nunca terminó. The problem is often too The problem is that Problems are framed as problems We have problems to solve And once you take this attitude Then in many cases in history You start killing people You say we have a Jewish problem Germany, 1930s Then you start killing people So I don't think we should be speaking In terms of problems We should speak in terms of changes Because we have a lot of resources available You said correctly There is a lot of solar energy But some people say I don't want solar energy Because I want something different I want my car I want to go on vacation Then he has a problem They have a problem And they want to solve it Some problems cannot be solved There are no problems There are no solutions There are only changes And adaptation And you can maybe solve a problem But you cannot solve a change And so we have to adapt No, I don't want to add anything Because we have said many things So thank you So thank you for listening So thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you We'll see you at 4.30 With the author of this book That's interesting That's it That we have in the seminary So we'll see you We'll see you We'll see you We'll see you Gracias por ver el video.